Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de mi segunda cabra montesa 5 estrellas, la cual vi crecer de un adulto 3 estrellas, al día siguiente era un maduro 4 estrellas y al tercer día una cabra madura 5 estrellas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a vigilar al rebaño de cabras que tenemos ahí en frente, lo llevo siguiendo 3 días, a ver que nos encontramos, mira tenemos un 3 estrellas adulto, está muy bien, a ver si crece, mira tenemos 5 estrellas, 5 estrellas, ese en el día de ayer teníamos un 4 estrellas y ahora ya tenemos un 5 estrellas, así que vamos a coger nuestro 30-06, a ver si lo localizamos, vamos a ver, lo tenemos por aquí, se nos está moviendo, ha subido para arriba, pero está de estar espaldas, estar espaldas, no puedo hacer el lance, vamos a movernos, a ver si tenemos mejor ángulo, ya no sé si se echa de ahí arriba o esto, vamos a tener que utilizar los prismáticos, vamos a ver, a ver si lo localizo, creo que es aquel, mira, ya viene para abajo, viene para abajo, vamos a coger los prismáticos, vamos a ver si es ese, efectivamente, esa que viene bajando, cogemos ahora el 30-06, se nos ha parado a comer, apuntamos un poquito, y vamos a disparar, vamos a ver de nuevo el disparo, madre mía, la muerte subida, yo creo que le hemos tocado el pulmón, vemos ahí el sangrado, y ahora vamos a recogerlo, como estamos en la isla que está en el medio del lago, no voy a poder ir, así que nos desplazamos a la casa, y vamos a bordear toda la orilla, hasta cogerlo, ya estamos en la casa, pues nada, no tenemos más que seguir la orilla, no nos importará el ruido, puesto que hemos espantado a todos los animales, y vamos a recogerlo, seguimos corriendo, un poquito más, bueno, ya estamos llegando a la zona, vamos a mirar aquí si lo vemos con los prismáticos, no, estamos ya llegando a la zona, vemos la marca que tenemos ahí, nos quedan muy poquitos metros, y vamos a recoger nuestra segunda cabra, montesa, 5 estrellas que he conseguido, la verdad que últimamente los animales adultos, 3 estrellas, crecen enseguida, y en un par de días se nos han convertido en un tipo de cillas, ya vemos aquí el animal, y vamos a ver que puntuación nos da, si le hemos dado en un pulmón, vamos a ver la genética, le hemos disparado a 191 metros, tenemos una genética de 97,09, una genética alta, no muy alta, pero una muy buena genética, vamos a ver, nada, le hemos quitado un kilo y cuarto de peso, y tenemos 463 puntos de puntuación del trofeo, bueno, vamos a hacer ahora una captura del animal para utilizarlo en la portada del vídeo, desde luego esta nueva función me gusta mucho, ya tenemos ahí, pues hacemos la foto, luego lo recortaremos, y os voy a poner el mapa para que veáis la zona en este lago donde ha sido, y vamos a montar el vídeo, eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza, hasta la próxima.